Seguramente una de las cosas que más odiamos de ser mujer es tener que depilarnos, porque ya sea con rasuradora, cera o una de las maquinitas del mercado, esto resulta ser un desagradable tema entre nosotras. Comentario obligado entre las amigas antes de ir a la playa, y no falta la que sale con la frase típica, oh estoy peluda. Pero desde cuando se convirtió en una obligación el depilarse, sin embargo cada vez son más las mujeres que están volviendo a lo natural. Si no nos cree, ponga ojo a la siguiente nota de Mujeres primero. Si usted es de las que se la sufre con la pinza o la cera, le cuento que hay un grupo de mujeres en todo el mundo que le están sacando la lengua a todo método de depilación. La mismísima Madonna subió esta fotografía donde muestra orgullosa sus axilas sin depilar, reivindicando que no hace falta echar mano a una prestobarba para ser atractiva. Bueno, yo siempre voy a respetar las decisiones de cada una, ahora en mi caso me muero, o sea para mí es un tema como estético, a mí en general no me gustan los pelos de las mujeres. A ver si está bien, pero si Dios puso los pelos ahí por algo será mejor. Realmente si una mujer no quiere depilarse, ¿por qué tiene la obligación de hacerlo? Me parece que es ridículo, o sea, a mí no me parece que nosotras para demostrar que seamos igual que los hombres tengamos que ser realmente iguales, pero esas son decisiones de cada uno. Si hasta la mismísima Julia Robert optó por mostrar sus pelitos como una manera de rebelarse contra lo impuesto por la sociedad. Y si esta tendencia se masificara y de un día para otro anduviéramos todas luciendo nuestros bellos al viento... ¿Y usted se depila o no se depila? Una sola vez, una sola vez en mi vida lo he intentado, pero no tengo necesidad porque no soy tan belluda, tengo poco bello, así que una vez al mes. ¿Usted se depila o no se depila? No. ¿Y por qué no se depila? Porque no me gusta. ¿No le gusta el dolor? No, no me depiló porque me duele. Cameron Díaz está en contra de la depilación íntima y el reciente libro que publicó hace alusión a los beneficios del bello público y dedica los procedimientos que lo eliminan definitivamente. Y es que varias piensan que depilarse es una pérdida de tiempo y un sufrimiento tremendo y que no están obligadas a andar por la vida cayéndole bien a todo el mundo, sobre todo a los hombres, razón por la que se ahorran la depilación. Gansos, si es mucho mejor nada. Odio los pelos, que no se vea ningún pelo. Y invierno y verano creo que hay que depilarse igual. Mujeres que prefieren volver a lo natural, a su más verdadera forma de ser y sin importarles lo que diga el resto. Se sienten cómodas y libres, se ahorran dinero y dolor. Mira a esta española que desafía los estándares de belleza y no se depila. Así como varias celebridades que han sido captadas por los flashes a Pusetes. Pero es que yo creo que ellas lo hacen como parte de su performance, ellas son así como rebeldes, como chicas audaces. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que parte del feminismo, de la feminidad, no del feminismo. La feminidad es andar depiladita, cuidadita. Que es una opción que tenemos todas las mujeres, pero yo prefiero depilarme. Me gusta mucho más, creo que es mucho más higiénico. Pero pareciera que esta tendencia, aunque se ha masificado con el tiempo, no tiene pretextos suficientes como para convencer a todas las chiquillas de que depilarse es algo trágico y sin sentido. Es una lata depilarse, es una lata, es una lata. Yo la paso pésimo. Esa cuestión de la depilación láser, que me la dice, igual te crecen los pelos. Y una que trabaja en la tele tiene que estar siempre depilada, ¿cachai? Y ahora la TV digital es peor. Entonces, encuentro que nosotros tendríamos que aceptarnos, y sí, aceptarnos con nuestros pelos y todo. Yo también, como soy más viejo, extraño esa época. Me la tengo nostalgia. Me gustan las mujeres peludas. Es que lo que pasa es que todos somos tan latinas. Nosotros queremos estar así sin pelo ni en la nariz. Pero yo encuentro que sufrimos tanto, fíjate, que encuentro de repente que me gustaría tener todos los pelos que Dios me dio. Y qué decir de los hombres. Parece que a ellos menos les gusta la idea de que andemos con ositos peluditos por la vida. Yo prefiero la depilación. Sí. Para los pelos los tenemos los hombres. Pero una mujer peluda la verdad que no califica, para mí por lo menos, con todo respeto, digamos. ¿Tú desde qué programa? De mujer primero. Mujer primero. Pero yo creo que las conductoras están todas depiladas. Entiendo que somos animales. Tenemos barba, los hombres tenemos pelos acá. Las mujeres tampoco a algunas les gusta, no se tienen que afeitar. Hay hombres que se depilan entero, cosa que no entiendo. Pero uno está un poco acostumbrado quizás por la cultura occidental en que la mujer tiene que tener una depilación en alguna zona. Sobre todo lo que es la axila o sobre todo lo que es la cara. ¿Llegará el día en que podamos lucir la pierna peluda y arrancar suspiros? Ya lo veremos. Por el momento, el depilado de media pierna sería un buen premio de consuelo. ¿No cree? ¡Gracias!